Vamos con 3 noticias de los CACs del PSG, empezamos por Leo Messi. El portero de Atalanta Juan Musso, el zaguero de Fiorentina Lucas Martínez IV, el centroncapista del Bayern Leverkusen Ezequiel Palacios y el volante ofensivo de la Fiorentina Nicolás González, que estaban en la lista preliminar y suelen ser convocados por la selección de Lionel Escaloni, quedaron fuera de la convocatoria final de 28 jugadores. Las ausencias de González y Palacios se debe a que no están en óptimas condiciones físicas. Por otra parte, sorprende la presencia de los defensas Nahuen Pérez y Facundo Medina y de los centrocampistas Enzo Fernández y Tiago Almada, con poca o nula trayectoria en la albiceleste. Argentina se medirá con Honduras el 23 de septiembre en el Hard Rock Stadium de Miami y luego con Jamaica en el Red Bull Arena de Nueva Jersey el 27 del mismo mes. La nómina de este jueves es la última que elabora Escaloni antes de definir los convocados para el Mundial de Qatar 2022. Argentina debutará en el Grupo C el 22 de noviembre ante Arabia Saudí, enfrentará a México el 26 y cerrará su participación en la fase de grupos el 30 ante Polonia. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de la selección argentina en el que detalla la lista de convocados de Lionel Escaloni para los dos partidos amistosos de la selección albiceleste. Vamos ahora a hablar de Neymar, que también ha sorprendido con un tuit en redes sociales. Neymar comprende perfectamente a Vinicius. A él también le ha ocurrido que después de marcar decenas de goles y celebrarlos bailando, se le ha criticado en programas de televisión y en las redes sociales por provocativo. Nada más lejos de la realidad. Su intención, como la de su compatriota, es la de exhibir su alegría en el campo y es por eso que le lanzó un guiño en su perfil de Twitter. Baja y Lavini escribió en mayúsculas en Twitter. Por la notoriedad de los dos protagonistas, el contenido no tardó en hacerse viral con miles de respuestas. La última ocasión en que el merengue pudo danzar se dio en la victoria de los suyos en la liga contra el Mallorca en casa, frente al RB Leipzig en la Champions League dio una asistencia. El 10 del Paris Saint-Germain también tiene motivos para estar contento con su arranque de campaña en Francia. Ya lejos de esas informaciones de verano que le situaban en rampa de salida de proyecto de Christo Galtier, ha demostrado que puede seguir siendo fundamental en la eterna búsqueda de la orejona para las vitrinas del Parque de los Príncipes. En todo camino, los de Neymar y Vinicius convergerán si nada se tuerce en el Mundial de Qatar. La selección brasileña es una de las grandes candidatas a alzarse con la gloria y con ellos dos en su plantilla. Hay bastantes opciones de que el equipo llegue a las fases finales al ritmo de samba y buen juego. El merengue, un rato más tarde del mensaje de su amigo, le respondió. Y es que aquí podéis ver precisamente el mensaje de Neymar a Vinicius, simplemente diciendo baila Vini y la respuesta del jugador de Real Madrid, contestando siempre. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro del costarricense Keylor Navas. La llegada de Gianluigi Donnarumma al PSG en el año pasado fue un golpe muy duro para Keylor Navas, ya que vio afectada su titularidad, pero la llegada de Christo Galtier ha sido demoledora. El ex técnico de Lille no tiene ojos para otro portero titular que no sea el italiano y así lo reflejan los números de esta temporada. Les Parisien han disputado siete partidos en Ligue 1 y dos de Champions League, con un total de cero minutos para el meta costarricense. Esto ha hecho que el Olympiakos, ante el inminente cierre de mercados de fichajes en Grecia y el deseo de Keylor Navas de salir, se plantee la opción de poder incorporar a uno de los mejores porteros de la década. La opción, según ha podido saber y confirmar Tuten.gr, no le convence del todo a pesar de poder recalar en un equipo que se encontraría a Marcelo y con James Rodríguez, ya que se han confirmado su fichaje por el equipo de El Pireo. El balón está sobre el tejado de Keylor, que le quedan unas horas para poder decidir si su futuro está en el banquillo del Paris Saint-Germain o en la portería del Olympiakos.